¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vamos al viaje para buscar los sonidos mayos! ¡Escúchame! 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 ¡Vamos al viaje para buscar los sonidos mayos! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Vamos al viaje para buscar los sonidos mayos! ¡Escúchame! 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 Gracias por ver el video.